Cambiamos de tema y tenemos una noticia positiva. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibió una certificación internacional para la carrera de pedagogía, lo cual le permitirá a estudiantes graduarse en el extranjero. Durante cuatro años la Universidad de San Carlos logró todos los requisitos para recibir certificación internacional para la carrera de pedagogía y administración educativa. Un certificado internacional que permitirá a los estudiantes de dicha carrera del Departamento de Pedagogía que la sirve en los 22 departamentos de la República de Guatemala a través de 92 sedes departamentales. Permitirá entonces a estudiantes, profesores y profesionales irradiar conocimiento a nivel latinoamericano. Nuestros estudiantes podrán ser inscritos a nivel internacional y podrán ser también reconocidos con el título ya como profesionales. Estamos también certificando las carreras de licenciatura en filosofía, el profesorado en inglés y la licenciatura en letras. Sin embargo, esta certificación tiene vigencia para cinco años, por lo cual los estudiantes deben aprovechar los beneficios. Si Guatemala adquiere una nueva certificación, deberá cumplir con todos los estándares internacionales. Los países, una de las ventajas de las acreditaciones es que es más fácil hacer convenios interinstitucionales. Ya hoy en día las universidades más importantes del mundo en general están queriendo convenir, establecer convenios de colaboración o de movilidad académica solo con aquellas instituciones que están acreditadas. Si una institución no está acreditada, las universidades más importantes dicen yo contigo no me interesa convenir porque no tengo un testimonio de que seas una institución de calidad. En cambio, si tienes esta acreditación, esto le da más movilidad sin duda a los estudiantes. Ahora, en cuestión laboral, pues la verdad es que ahí influyen otros temas, migratorios y, en fin, de gestión de estancias legales en los países a los que uno puede transitar. Pero desde luego, yo aconsejo luego a los muchachos que en su currículum pongan que estoy egresado de una escuela certificada. Dicha certificación dará grandes oportunidades a los jóvenes que busquen una licenciatura en...